Si se toma en cuenta que es fotografiada cada vez que sale, es posible que Kate Middleton sea atrapada con errores en el código de vestimenta. Desde llevar el mismo vestido más de una vez, hasta lucir unos shorts muy cortos para una caridad, estos son algunos de los atuendos inapropiados que Kate Middleton usó. Kate Middleton tiene un vestido morado con dobladillo y tejido fruncido, pero el hecho de que Middleton lo haya llevado en varios actos públicos rompe la moda de la realeza y celebridades. Según Elle, lo lució por primera vez en un evento en California en el 2011, volvió a hacerlo en la recepción de Industrias Creativas del Reino Unido en el 2012, y luego durante su viaje a Australia en el 2014. ¿Será que la obsesión de Middleton por este vestido influyó en las ventas? En el 2012, Kate Middleton y su marido visitaron las Islas Salomón. Durante la visita, Middleton llevó un vestido que fue noticia. No era muy corto ni muy revelador, era un simple vestido de verano confeccionado en otro país. Los duques debían llevar ropa tradicional de las Islas Salomón hecha a mano para el evento, pero según Daily Mail, una ayudante colocó accidentalmente un vestido hecho en las Islas Cook en su lugar. El error, que se conoció como uno de los atuendos reales más inapropiados, provocó un gran problema con las Islas Salomón. Esto llevó al gobierno de este pequeño país a enviar una declaración fuertemente redactada expresando disgusto. En respuesta, un portavoz del gobierno británico dijo, La duquesa se puso el vestido porque creía que era del gobierno de las Islas Salomón y pensó que sería un gesto apropiado. Si hubiera sabido que era de las Islas Cook, no se lo habría puesto. Ella se siente apenada por la confusión. Kate Middleton fue víctima de las cambiantes reglas en la vestimenta durante un evento en el 2016. Llevó un vestido personalizado de Katherine Walker para el servicio del cumpleaños 90 de la Reina en la Catedral de San Pablo de Londres. El vestido era de color azul con encaje marfil en su parte delantera. Aunque tenía mangas largas y escote alto, el vestido dejaba al descubierto sus rodillas, que no deben verse. Al parecer, la propia reina promulgó una nueva norma de corte más largo en el invierno del 2014. Según Daily Mail, la reina le ordenó a Middleton que metiera en la maleta vestidos de día con cortes más bajos y joyas seleccionadas de la colección personal de Su Majestad para su viaje a Australia ese verano. Al parecer, la orden del dobladillo más largo se mantuvo, así como las joyas de la familia real. Un fotógrafo captó a Kate Middleton un día en el que llevaba un vestido y el viento no la favoreció. Visitó Australia junto a su marido en el 2014 para una gira real, fueron a las montañas azules para una foto, y según News.com.au, una ráfaga de viento proveniente de un helicóptero levantó su vestido y dejó al descubierto su retaguardia real. Por suerte, las agencias de noticias británicas y australianas se negaron a publicar las imágenes de Kate y su embarazoso momento. Pero las fotos llegaron hasta Alemania, donde un tabloide alemán sí las publicó. Con el título Fotos de nuestra duquesa favorita Las fotos muestran a nuestra duquesa favorita Kate de 32 años en las montañas azules australianas. La hélice del helicóptero real arremolina el aire de manera que el vestido de verano de Kate voló, dando una clara visión de su hermoso trasero. No tienes gracia, Alemania, eso no está bien. Aunque pareciera que Kate siempre perteneció a la realeza, hubo un periodo en que no era la duquesa de Cambridge, y cabe mencionarlo. En el 2002, Middleton participó del desfile benéfico Don't Walk con un vestido transparente de la diseñadora Charlotte Todd. El vestido ceñido al cuerpo y confeccionaba en nylon. Solo dejaba ver ropa interior de color negro, algo no aprobado por el palacio. A su futuro marido, el príncipe William, no pareció importarle. Él estaba sentado en primera fila durante el desfile. Hablando de su relación en el 2010, dijo a ABC News, Cuando conocí a Kate, supe que había algo muy especial en ella. Sabía que posiblemente había algo que quería explorar allí. Ay, ¿tuvo algo que ver su vestido transparente? No lo sabremos con certeza, pero habrá ayudado. Kate Middleton visitó la India con el príncipe William en abril del 2016. Según informa el Daily Mail, Middleton se quitó los zapatos, según la costumbre local, para mostrar unos pies sin pedicura. Sus pies causaron un gran revuelo, ya que la realeza es conocida por no tener nunca un pelo ni una uña fuera de su sitio. El incidente también puso en duda la salud de los pies de Middleton. Un podólogo de Carnation Foot Care dijo a Daily Mail, Parece que en el dedo pequeño del pie está comenzando a salirle un callo. También se puede ver que el cuarto y el quinto dedo se desvían hacia el centro del pie. Además, explicó que el problema es común en las mujeres que usan frecuentemente tacones altos, como Middleton. Según el Código de Vestimenta Real y BBC News, la reina lleva colores brillantes para destacarse entre la multitud. ¿Pero qué ocurre cuando otro miembro de la familia real también se presenta con un tono llamativo? Kate Middleton lo descubrió de primera mano luego de llevar un vestido rojo para el jubileo de diamante de la reina en el 2012. Aunque Middleton estaba preciosa, sobre todo porque completó el look con un sombrero rojo y una bufanda escocesa, a la gente no le gustó que se robara el protagonismo. Daily Mail calificó su atuendo de inapropiado. Nunca es buena idea opacar a la reina. La duquesa de Cambridge tiene una gran predilección por los jeans ajustados, ya que los lleva en eventos informales cada tanto. Su afición por estas prendas fue citada por Daily Mail como una de las razones por las que los investigadores británicos están preocupados por las posibles complicaciones circulatorias derivadas del uso frecuente de esta prenda. Según el Código de Vestimenta Real, para algo informal lo mejor es que las damas usen vestidos, faldas o pantalones de vestir, combinados con un cardigan o chaqueta. Diana Mather, de la consultora de etiqueta The English Manor, afirma, en muchos lugares no se permiten los jeans, ya que siguen considerándose una prenda muy informal, así que es mejor ir a lo seguro para ambos sexos. Tal vez hemos visto lo último de estos pantalones ajustados de Kate Middleton. En el 2008, antes de ser oficialmente miembro de la realeza, Middleton ayudó a organizar un evento benéfico, el cual fue un éxito, por recaudar 200 mil dólares para una sala de un hospital infantil y por dar al mundo fotos de la futura duquesa con unos shorts amarillos, un top verde, brillante, sin mangas, medias y patines rosas. Durante el evento benéfico, el Príncipe William trabajaba como piloto de un helicóptero de búsqueda y rescate. Daily Mail calificó su look de poco elegante, e informó que fuentes del Palacio de Buckingham se sintieron horrorizadas por esta exhibición tan poco femenina. Aunque existe un estricto código de vestimenta incluso para situaciones informales, uno de los amigos de Middleton lo expresó bien cuando dijo, según Daily Mail, ¿Qué quieren que haga? ¿Que se quede en casa todas las tardes viendo la televisión solo porque su príncipe está afuera? Un problema de los de la realeza es que tienen que pasar mucho tiempo con tacones, pero Middleton encontró una solución en elegantes zapatos de cuña. Durante su gira por Australia y Nueva Zelanda en la primavera del 2014, fueron pocos los días en los que Middleton no caminara con estos zapatos. Y un par en particular fue su favorito, ya que lo usó varias veces en la gira. Pero los queridos zapatos de cuña de Middleton han desaparecido y Su Majestad la Reina podría tener algo que ver con ello. Como informó Vanity Fair en el 2015, una fuente real dijo, A la reina no le gustan los zapatos de cuña. Eso es bien sabido entre las mujeres de la familia. Lo que la reina quiere, la reina lo consigue. Middleton ha cambiado su calzado por unos clásicos, y todavía cómodos, zapatos de tacón bajo. Middleton rompió el código de vestimenta real una vez más al llevar pantalones a una reunión con los finalistas de su proyecto fotográfico Hold Still en octubre del 2020, según Elle. Lució unos pantalones negros con un top blanco, un abrigo rojo, unos tacones y un barbijo. También llevó pantalones en vez de falda para una entrevista con una cadena británica para los premios Pride of Britain en Londres, así como un traje rosa para su aparición con el príncipe William. Su cuñada Meghan Markle también es conocida por usar pantalones. Por muy elegantes que sean estos pantalones, siguen estando en contradicción con las preferencias del código de vestimenta real de la reina Isabel. Un artículo de People en el 2018 entrevistó a una fuente real con respecto al problema de los pantalones. La fuente reveló que la reina prefiere a las mujeres con vestidos o faldas en lugar de pantalones. Kate Middleton se vio muy elegante en su vestido de novia y fue uno de los trajes más caros que ha usado jamás. Pero en el 2016 salió a la luz un drama en torno al vestido de novia de Alexander McQueen. Sunday Times informó que otra diseñadora de vestidos de novia, Christine Kendall, presentó en el 2016 una demanda por violación de los derechos de autor ante el Tribunal de la Propiedad Intelectual de Londres. La demanda alegaba que los diseños del vestido de Kendall fueron copiados por Alexander McQueen para el vestido de la duquesa. Una portavoz de Alexander McQueen respondió a las acusaciones diciendo que eran tonterías y que el diseñador McQueen fue el responsable del vestido. Nunca vio ninguno de los diseños o bocetos de la señora Kendall y no conocía a la señora Kendall antes de que ésta se pusiera en contacto unos 13 meses después de la boda. No sabemos por qué la señora Kendall plantea esto, pero aquí no hay duda alguna, esta afirmación es ridícula. A pesar del drama, Kate Middleton sigue luciendo feliz las piezas de Alexander McQueen. Vestir de forma modesta según los estándares de la realeza es difícil, así como lo demostró Kate Middleton cuando ella y el Príncipe William fueron a la India. Normalmente cuando se cuestionan los trajes de Middleton es porque son muy reveladores, modernos o informales, pero su vestimenta en la India fue tachada de lo contrario, demasiado aburrida. Según informa The Independent, los fans de la realeza quedaron decepcionados con su ropa durante su viaje. Esperaban un estilo colorido y entretenido, pero en vez de eso, pensaron que los trajes que usó fueron monótonos, carentes de brillo y sosos. La pobre Kate no puede ganar una. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.